Internacional Pakistán, musulmán mata a niño cristiano de dos años. Un rico terrateniente musulmán pakistaní ha asesinado a un niño cristiano de dos años y medio. El pequeño Ayan perdió la vida a manos de este hombre el 3 de mayo en el barrio cristiano de Nassimabab, en Faisalabab. El abogado Aneka María Antoni ha denunciado una vez más la situación de las minorías religiosas en el país. La organización The Voice, que se ocupa de la protección legal y de la asistencia a las minorías, ha asistido a su familia y ha presentado la denuncia ante la policía, Jai Rashid. El asesino había contratado al cristiano Samson Mashid, trabajador y padre de Ayan, para que este último pintase su casa. Samson, cuando estaba finalizando el trabajo, pidió la suma acordada al propietario, pero este se negó a dársela. Este fue el motivo por el que Samson le dijo que no trabajaría nunca más en su casa. Rashid y su hijo Osral irrumpieron en la casa del cristiano Mashid, disparando indiscriminadamente. Lograron herir a Samson y a su padre, Iskat Mashid, pero una bala alcanzó la cabeza del pequeño Ayan, su hijo menor, quien murió en el acto. Tras la denuncia, los dos musulmanes fueron detenidos por la policía, que ha iniciado la investigación. Estamos desolados, ha declarado el abogado Aneka María Antoni. Un niño inocente ha sido asesinado con tan solo dos años y medio a causa de un contrato mezquino para pintar una casa. Es sinhumano. El gobierno pakistaní debe contribuir al desarrollo de la sociedad con sentido de paciencia e igualdad. Los musulmanes no deben considerar a los miembros de otras religiones como insectos o animales, que pueden matar con impunidad. Haremos nuestro mejor esfuerzo para obtener justicia. ¡Gracias!